Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Les damos la más cruel bienvenida para Comunidad Cultura UNAM. Y el día de hoy tenemos una charla muy interesante como parte de las conmemoraciones del centenario del muralismo que por supuesto la Universidad Nacional Autónoma de México está celebrando y para la charla del día de hoy que será la última de esta serie de charlas que hemos tenido con nuestra querida doctora Itzel Rodríguez Mortellaro va vamos a tener el gusto de hablar del muralismo artistas mujeres y perspectiva de género que es un tema muy interesante porque creemos también que es un sí listo muchas gracias doctora bienvenida muchas gracias pues como siempre para mí es un gusto participar en estas charlas de Comunidad Cultural UNAM esta es nuestra última me da un poco de tristeza despedirnos porque hemos tenido pues diálogos muy interesantes muy ricos les agradezco como siempre a esta invitación y las anteriores y ya también a la coordinación de difusión cultural de nuestra casa de estudios de la UNAM entonces hoy tenemos una una charla que tiene que ver con los con los últimos digamos tendencias dentro de la escritura de la historia y es una charla dedicada a la revisión del muralismo desde una perspectiva de género y incorporando pues estas artistas mujeres que durante mucho tiempo fueron olvidadas invisibilizadas y cuya obra pues también fue lamentablemente olvidada y en ocasiones tristemente destruida entonces qué es la perspectiva de género creo que ese es un una un aspecto por donde tenemos que empezar en relación al estudio del muralismo bueno me voy a ayudar de las imágenes para explicar cómo es que nuestra narrativa de la historia del muralismo nuestra narrativa de quiénes son los artistas importantes a quiénes hay que ponerle atención a quiénes hay que considerar valiosos para el arte nacional pues está estructurada desde una visión de la historia que da jerarquiza digamos las actividades las las actividades culturales jerarquiza incluso los temas que se abordan dentro del arte por ejemplo no voy a empezar a compartir para explicarlo a través de las imágenes permítanme compartir esperen un momentito bueno nosotros durante muchas décadas hemos pues leído hemos estudiado una historia del arte del muralismo mexicano en donde tenemos para empezar tres muralistas que denominan los tres grandes no Diego Rivera David Alfaro Siqueiros José Clemente Orozco se ha creado o se ha reproducido una narrativa en lo que conocemos como la historia oficial del muralismo una narrativa en donde son tres artistas pensados desde esta noción casi heroica del artista que son genios que son muy este muy especiales porque resumen una a una época porque tienen incluso en el caso de Diego Rivera ciertas calidades de caudillos no un poco asociándolos con esta noción del caudillo revolucionario bueno el muralismo fue un arte que se que se se justificó o se erigió sobre valores que tenían un tinte también pues muy patriarcal podemos decir o sea el hecho de que siempre los que se contrataban los que se destacaban los que recibían los encargos eran artistas hombres eso no quiere decir que no existieran mujeres siempre hubo mujeres que estaban pues participando de la del medio educativo sobre todo en la educación artística de la educación que tenía que ver con el arte que eran pintoras que eran artistas gráficas que eran escultoras sin embargo había un espacio limitado para su actividad en los últimos años decía entonces esta esta visión tan pues limitada de lo que es el muralismo y de lo que es la actividad cultural a principios del siglo 20 se ha ido transformando gracias a la sobre todo a la actividad académica a la investigación de colegas historiadoras del arte que lo que buscan es regresar a la historia a la narrativa o transformar la narrativa del muralismo para que en ella también participen pues mujeres que fueron que tuvieron pues obras y que tuvieron su actividad a lo largo del siglo 20 tenemos entre nuestras principales historiadores del arte con perspectiva de género a nuestra querida Karen Cordero tenemos a Dina Comisarenco que es una historiadora que se ha dedicado a estudiar a las muralistas mexicanas tenemos pues varias historiadoras de eeuu terry guys adriana madriana sí williams en fin una serie de historiadoras que más que pensar en insertar en la historia del muralismo a las mujeres como si fueran digamos estos personajes que faltaban en la escena lo que están tratando lo que están proponiendo es hacer una narrativa distinta o sea ya no los artistas como héroes o como digamos los grandes líderes del movimiento sino como los artistas todos los artistas como colaboradores en esta gran red digamos de la creación artística sí una de las cosas que a mí me parece importantísima cuando hablamos de perspectiva de género al hablar de muralismo es que todas estas visiones que nosotros tenemos del muralismo de los murales que se pintaron los de diferentes edificios públicos a partir de la década de los 20 pues muestra siempre una sociedad estructurada a partir de las diferencias de género les traje este mural de la que está en la escuela nacional de agricultura en la chapingo porque muestra muy claramente como el mundo representado en los murales el mundo revolucionario el mundo de la del méxico que está reconstruyéndose después de la guerra civil pues es un mundo de hombres no están aquí los agrónomos los ingenieros los gentes las personas los hombres que son digamos representantes del gobierno entregando tierras haciendo repartos agrarios aquí están los campesinos si todo es un mundo de hombres el mundo del de la de la digamos que está en la discusión pública es el mundo de la política de los hombres eso es lo que están representando la mayoría de los murales es esta visión de un méxico reconstruido a través de la actividad sobre todo masculina entonces pues en este esquema en donde las sociedades las sociedades mexicanas muy conservadora en donde se piensa que la historia la la activan digamos los hombres en donde los agentes de cambio son los hombres pues la mujer tiene pocos espacios para el desarrollo las mujeres si aparecen en los murales ahorita las vamos a ver pero les traigo algunos ejemplos nada más de cómo en estos primeros murales de la década de los 20s los que están mostrándose como agentes de cambio dentro de la sociedad mexicana como es el los obreros por ejemplo son hombres no y eso se repite una y otra y otra vez donde aparecen las mujeres bueno aparecen como figuras alegóricas aquí está la virgen de guadalupe es una lego se llama el mural alegoría de la virgen de guadalupe aparecen como parte del pueblo digamos siempre en actitudes pasivas siempre en actitudes más bien asociadas a la familia como mató como madres maternidades muy rara vez y eso sólo empieza a suceder hacia finales de los 20s como verdaderas participantes activas de la sociedad en las transformaciones sociopolíticas en el mural de jose clemente orozco tenemos a la malinche es una alegoría del mestizaje y siendo una alegoría la malinche pues es una abstracción además noten también como es cortés el que tiene los ojos abiertos la actitud dominante como tomando la iniciativa ella tiene los ojos cerrados una actitud más pasiva y esa es la concepción que se tiene del papel de la mujer en ese momento es una concepción cultural por supuesto es una concepción que tiene con la que ver con la representación social de la mujer como motivo del arte las mujeres tienen muy bien codificadas cuáles son los papeles que pueden cumplir en el imaginario artístico en este que vemos es un mural que de Jean Charlotte que es en el antiguo colegio de San Ildefonso incluso podemos ver aquí como si fuera una pintura renacentista aquí está Jean Charlotte Diego Rivera y Fernando Lear los tres pintores que están digamos mostrándose como los artistas del renacimiento artístico mexicano pintando los murales hablando sobre historia hablando sobre movimientos sociales hablando sobre política y las mujeres siempre como alegorías como en un papel pasivo o sufriendo o siendo víctimas incluso no la mujer también sirve para mostrar los los males de la sociedad se le puede presentar pintar por ejemplo como una prostituta en donde se habla de corrupción no o se le pinta muchas veces muchísimas veces como madre que sufre como madre que que está digamos siendo víctima de alguna circunstancia pero quiénes son los que construyen los que participan digamos de la idea de construcción de una nueva nación siempre van a ser los hombres no entonces este es un imaginario en donde las mujeres tienen papeles asignados asignados por la por el imaginario social asignados por la convención social pueden ser maestras por supuesto por supuesto este es uno de los grandes íconos de la revolución que nos trajo la revolución el de la maestra rural la mujer que es maestra es una mujer que se entrega a su a su vocación educativa y que rara vez se le representa con familia porque es una mujer solitaria es una mujer que se que no se casó que no tuvo hijos sus hijos son sus estudiantes o mujeres como materni como parte del pueblo que aprende o como mujeres que son en actividad de maternidad otra vez aquí lo vemos no sea quien lleva el arma quien está sobre el tractor quienes están haciendo digamos el papel activo del desarrollo económico y social son los hombres así es como vamos a ver cómo se va expresando este papel que cumple la mujer en la sociedad o bien en estas visiones primitivistas de Diego Rivera que están mujeres en el este en la selva asociadas a la naturaleza con una connotación de fertilidad y más una visión primitivista europea no las mujeres también se van a asociar con la conservación de la de la de la tradición siempre en los rituales que tienen que ver pues con las tradiciones y costumbres mexicanas una vez más incluso ya hacia la década de los 30 cuando las mujeres tienen pues papeles muy este mucho más vinculados a lo político por ejemplo forman parte del partido comunista mexicano están en en ligas de artistas de izquierda bueno pues aún así fíjense cómo en esta en este pues en esta representación monumental quiénes son los que tienen los brazos en alto quiénes son los que cargan los las armas quiénes son los que avanzan pues los hombres la mujer va cargando a su bebé si es una mujer que participa de la actividad de conciencia política pero es primero es madre y está siempre vinculada al espacio doméstico bueno entonces en este mundo de hombres en este mundo en donde la en los espacios públicos están dominados por los hombres pues no hay lugares digamos tan tan fáciles de de tener para las mujeres las mujeres realmente tienen que esforzarse más tienen que sacrificar incluso algunos de sus pues de sus formas de vida para poder ingresar a este mundo de los hombres especialmente el moralismo es un es un es un espacio muy masculino porque la revolución en esos en los años 20 30 40 se asocia con la virilidad se asocia incluso con unas visiones machistas y hasta incluso pues siempre de tomar las armas siempre de estar en pie de guerra y eso está totalmente excluido del mundo de las mujeres los artistas revolucionarios no reconocen que una mujer pueda tener estas características para ser incluida en el grupo de los hombres de los hombres artistas revolucionarios y sin embargo hubo mujeres que empezaron a pintar murales a partir de los años 30 si son muy pocas las que empiezan a partir de los 30 pero se va incrementando el número de mujeres que van a entrar al muralismo hacia los años 40 50 sobre todo la década de los 60 y en adelante ya tienen y con ahora en nuestros en nuestra contemporaneidad pues tenemos varias artistas mujeres mujeres que se dedican a la pintura mural otra cosa que creo que es importante decir es que el muralismo también se pensaba que era para hombres por el importante esfuerzo físico que requiere no los muralistas se presentaban como al como obreros del arte como albañiles porque tenían que preparar sus este sus pigmentos tenían que trabajar sobre el muro tenían que subirse andamios tenían que estar vestidos con overol o sea era un trabajo como si fuera digamos de pues sí de de un obrero de la construcción entre obrero de la construcción y este y realmente mucho esfuerzo físico y se consideraba que las mujeres pues no tenían esa fortaleza física no tenían tampoco el tiempo para dedicarla a los murales que tomaban horas y horas de trabajo durante el día porque las mujeres estaban más bien pues pensaba que habían estar recluidas en un espacio más privado más doméstico y que tenían de que dedicarle tiempo a su familia sí entonces el ser una mujer artista muralista especialmente en la década en estas décadas de la primera mitad del siglo 20 pues era realmente una actividad bastante de activismo casi de activismo digamos feminista varias de estas mujeres se declararon pues muy conscientes de su condición de género algunas de ellas feministas otras estuvieron formaron parte y militaron en el partido comunista mexicano algunas de ellas también pues lucharon por los derechos de la mujer por el voto femenino por la educación de las mujeres y por otras temas de reivindicación de género son mujeres que tienen mucha conciencia de su condición de mujeres dentro de un mundo de hombres no tenemos el caso aquí les voy a enseñar bueno les traje fotografías de algunas de ellas aquí está ella es aurora reyes la primera muralista mexicana de este lado tenemos a marion y a grace greenwood unas muralistas norteamericanas que vinieron a pintar a méxico aquí mismo hasta aquí también tenemos a eleanor cohen que también vino a pintar a méxico era una muralista de eeuu aquí tenemos en esta esquina a maría izquierdo que es una mujer que es una pintora que sobre todo se conoce por su pintura de caballete pero que también tuvo un intento de un proyecto mural importante que se vio frustrado y de ahorita hablamos de eso aquí tenemos por supuesto a frida calo ya estas que fueron sus alumnas y que participaron en un proyecto de pintura mural en un en una pulquería en los años 40 no entre ellas está por supuesto fan y rabel bueno así como artistas muralistas que rompieron digamos el esquema se salieron de estos límites impuestos a la actividad de la mujer pues también había otras mujeres dentro del ámbito de lo artístico y cultural como lola alvarez bravo que era fotógrafa como concha michel que se dedicaba a la a la recopilación de la tradición musical mexicana estaba por ejemplo pues varias artistas o mujeres extranjeras que vinieron a radicar o estuvieron temporalmente en méxico como es tina modotti dentro de la fotografía como son las hermanas greenwood como más adelante ya pues hacia los años 40 llegaron y de honor a carrington remedios varo son todas estas mujeres lo la cueto también hay que mencionarla son todas estas mujeres que se salieron de la convención social muchas de ellas se divorciaron o estuvieron casadas y se divorciaron o o nunca se casaron no tuvieron familia y eso hacía de ellas pues imagínense en esos años 20 30 40 incluso 50 pues eran mujeres que hasta cierto punto eran marginadas de una cierta sociedad mexicana muy conservadora y eso paradójicamente pues les permitió llevar una vida donde podían tener tomar decisiones más más libres no bueno las mujeres hasta este momento habían sido sobre todo pues las musas de los artistas se les pintaba como alegorías eran modelos en la academia en la academia pero no tenían un reconocimiento público de su actividad artística hubo muchas mujeres que pintaban en pintura de caballete podemos mencionar a rosario cabrera por ejemplo pero muy pocas se dedicaron al arte público justo por lo que ya dije no porque el arte público se totalmente se pensaba que era para los hombres porque además se involucraba el intelecto serán pintores que tenían unas posiciones políticas y posiciones de discusión pública pues como intelectuales digamos y a la mujer se le negaba toda esta posibilidad de que pudiera ser un intelectual que pudiera tener una discusión pública y que pudiera tener posiciones políticas no entre las mujeres que también hay que mencionar aquí están las que ayudaban a los hombres a pintar por ejemplo jonas robinson que era una artista norteamericana que fue asistente de diego ribera por ejemplo lucian bloc que era otra artista estadounidense que también fue asistente de diego ribera y que cuando regresaron a eeuu se dedicaron a pintar murales entonces bueno vamos a empezar nuestro recorrido de para ver algunos de los ejemplos de no creo que debemos empezar hice cronológico y vamos a ver nada más la década de los 30 y de los 40 porque son realmente el momento en estos dos años cuando empiezan las mujeres a participar del muralismo en la década de los 50 60 y 70 se van a multiplicar las mujeres aunque nunca llegarán a ser digamos un número tan grande como los hombres pero yo creo que es la década de los 60 donde más por fin ya tiene digamos un número importante de mujeres moralistas vamos a empezar con marion greenwood ella pues era no era norteamericana de nueva york llegó a méxico en 1932 y era una mujer activista política era de izquierda por supuesto generalmente estas mujeres venían a méxico o estas norteamericanas venían a méxico porque en estados unidos acababa de ser en 1929 la la de la gran depresión económica y sentían que la civilización estaba digamos en decadencia no todo este mundo tecnológico que aseguraba el progreso pues había venido abajo a partir de la de la gran depresión y ellas creían que tenían que habían modelos sociales pues más humanos y más más buenos para la humanidad digamos como méxico veían en méxico un país de revolución social y bajaban a méxico ahora sí que viajaban a méxico para conocer otro tipo de sociedades distintas a la civilización de eeuu de las cuales estaban decepcionadas además méxico pues se postulaba como un país con una revolución social y querían ver qué estaba sucediendo con el pueblo con los obreros con los campesinos marión greenwood llegó entonces a méxico aquí conoció a varios de los pintores mexicanos y el primer lugar donde ella pintó fue en un hotel en tasco en tasco guerrero si se fijan sus representaciones pues tienen que ver con este nacionalismo de la época en donde se muestra a la gente de esta construcción social denominada pueblo no el pueblo de méxico son estos hombres mujeres niños que tienen un una raíz indígena que están viviendo formas tradicionales que tienen actividades artesanales también que están pues digamos que le impresionan a marion greenwood que considera que es en este pueblo donde se pueden llevar a cabo las mejores reformas sociales no de izquierda por supuesto entonces marion llega acompañada después llega pronto después que marion llega su hermana grace grace greenwood estas mujeres llegan a michoacán porque ahí el gobernador las ofrece murales es para paredes para pintar ellas pintan dos murales uno el del colegio de san nicolás lo pinta marion greenwood este es solamente un fragmento pinta los a los pescadores del lago de janizio y y grace pinta a los hombres y máquinas en el museo regional michoacano si vean cómo pues son estas estas pinturas muy pues del realismo por supuesto siempre mostrando hombres mujeres y personajes de la populares trabajando hablando de la vida económica sobre todo otra de las mujeres norteamericanas que llegaron esos años fue ria lundi ludins que este que ella es de las menos conocidas realmente pintó un mural en la en la universidad san nicolás de hidalgo es de 1933 está muy en muy mal estado de conservación este mural pero todavía existe se puede ver algunas partes eso es algo también que tenemos que pues quizá que lamentar y que ojalá que cambien no que en los murales de ciertas mujeres como marion y grace greenwood pues están muy muy ubicados y bien conservados pero la por ejemplo este de ria ludins está en un estado de conservación ya a punto casi de pues de desaparecer no y como no es una pintora muy conocida ni es famosa pues está un poquillo abandonado no todas estas la mayoría de la información que yo les traigo aquí la he sacado de estas nuevas investigaciones de de mujeres sobre mujeres muralistas que sobre todo hay un libro que les quiero recomendar de la autor de la historiadora del arte dina comisarenco que reúne las biografías ella reconstruyó las vidas de de todas estas mujeres que se dedicaron a la pintura mural una de las cosas que a mí me me importa mucho también decir como ella lo dice en su libro es que estas mujeres no tuvieron vidas convencionales si se salieron de sus casas muy jóvenes se divorciaron eran pues rechazadas por la sociedad más convencional de su época o sea una de las convicciones feministas en el de los estudios de género es la afirmación de que lo personal es político o sea así como vivieron vidas que que confrontaron las convenciones sociales también de ese modo o con esa actitud poco convencional de vida entraron al mundo del muralismo un espacio totalmente dominado por los hombres un espacio totalmente dominado por un discurso de que el arte revolucionario implicaba una actitud viril no y ellas eran mujeres entonces bueno es interesante ver cómo fueron adaptando los temas como muchos de sus murales tienen que ver con la vida de las mujeres como digamos como parte como agentes sociales y políticos cosa que como ya vimos los hombres más bien las metían en un cajón más de abstracciones alegóricas o como madres o como detentadoras de la tradición sí o sea de una manera más pues más abstracta pensar a la mujer en la sociedad no y más en sus roles tradicionales estas pintoras vemos que van cambiando en sus pinturas el rol de las mujeres no las van integrando más a la vida social aquí tenemos uno de los grandes proyectos que se hicieron en la década de los 30 fue fueron murales que se pintaron en el museo digo en el mercado abelardo rodríguez un mercado que se inauguró durante el gobierno precisamente de abelardo rodríguez que era un mercado muy moderno es un mercado que está en la calle de venezuela en el centro histórico de la ciudad de méxico que se hizo en equipo con colectivo estos murales con artistas de la liga de escritores y artistas revolucionarios una liga pues con una tendencia política de izquierda comprometida por supuesto y en la cual estaban estas dos hermanas greenwood no ella es marion y ella es grace y aquí las vemos discutiendo el proyecto con los demás artistas que son pues todos hombres aquí se destaca sobre todo una gran amigo de estas hermanas greenwood que era el artista pablo o'higgins no cómo se reparten los muros qué temas van a tratar y sobre todo pues la función social ellas estaban también como ellos convencidos de que la el arte público tenía que cumplir una función social de concientización y de y de una pedagogía digamos social aquí los primeros murales que vamos a ver está medio mal la imagen pero yo los invito a los que vivan en la ciudad de méxico a que visiten el mercado abelardo rodríguez es un mercado abierto pues a todo público y están los murales ahí en el mercado los pueden visitar es más la gente que está en el mercado si ustedes preguntan dónde están los murales ellos te llevan y te los enseñan y todo porque es un orgullo para la gente del mercado tener estos murales están en la sobre la calle de venezuela el mercado abelardo rodríguez bueno aquí vemos eh eh marion pintó este tema que es la vida en el mercado no desde que llegan los cómo se producen los alimentos en el campo llegan a la ciudad se llevan al mercado si habla por supuesto ella era pues de izquierda habla mucho de las de la explotación aquí vemos un capataz aquí vemos un nombre más como capitalista de la explotación del pueblo de las clases sociales vean como eh hay una interesante presencia de mujeres entre los personajes que vemos aquí pintados no siempre con sus rebosos cargando a sus hijos vean varias de ellas cargan a sus a sus hijos y eh bueno y con consignas eh pues sobre todo asociadas con el comunismo no son pintoras que eh uno de los más grandes referentes para estas pintoras pues es la pintura de diego ribera porque diego ribera había logrado estructurar todos estos relactos pictóricos eh de una manera como muy narrativa aquí otros murales de marion greenwood aquí la 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 consigna comunista ¿no? de la de la unión de la unión de proletariado vean como ellas incluso habían algunas de ellas desarrollado estudios artísticos en sus países de origen habían estudiado en en Estados Unidos y se habían pues ya tenían una práctica profesional artística y ya tenían pues conocimiento del arte para llegar a cuando llegaron a México como vemos pues tienen una importante calidad técnica ¿no? este también este es de 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 marion greenwood también tiene que ver con el mercado y también está en el mercado de Abelardo Rodríguez ¿no? vean eh otra de las cosas que decían para no contratar mujeres es que no pintaban bien ¿no? no podían pintar bien figuras monumentales no podían pintar bien en espacios bidimensionales y bueno creo que viendo estas obras pues hablan por sí mismas demostrándonos que también eran pues tan artistas como el mejor eran excluidas con argumentos misóginos que no podían pensar un tema desde una perspectiva digamos política, que no podían subirse a un andamio, que no podían aguantar las largas horas de trabajo como pintoras murales y la verdad es que pues por supuesto que sí solo que era pues un espacio pues muy muy tomado por los hombres este tiene una historia interesante detrás este es de Grace Greenwood es el tema de la minería también está en el mercado Abelardo Rodríguez y ella se fue a ver las minas en Pachuca, Hidalgo para poder pues representar aquí sus murales aquí lo que es interesante es que una de las grandes digamos este pues ideas que se tenían entonces en esa época es que era de mala suerte que una mujer bajara una mina que si bajaba una mina podía provocar algún accidente o algún desastre iba a suceder bueno pues ella consiguió bajar a las minas en Pachuca, Hidalgo para poder porque ella quería representar la minería en estos en la actividad minera en nuestros murales y pues digamos que trascendió el obstáculo ¿no? de ese pensamiento pues que estaba arraigado entre los mineros de Hidalgo y ella cuenta en sus memorias como los convenció como lograra bajar a la mina como pudo tomar notas y apuntes o sea incluso esos espacios de trabajo masculino estaban vedados a la a la a la mirada de las mujeres ¿no? entonces cuántas cosas que estaban establecidas tuvieron que ir rompiendo o tuvieron que ir pues este buscando la manera de 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 conseguir participar de poder ver de poder representar ¿no? y aquí vemos otra vez bueno pues estos murales que tienen una clara concepción de una visión de la izquierda ¿no? estas están también de Grace Greenwood es el accidente en la mina el accidente en la mina también muy con un trabajo de calidad artística interesante bueno y vamos a ver ahora el otro de los espacios donde se pintó el primer mural por una por una pintora mexicana que es Aurora Reyes Aurora Reyes ahora quizá no suena su nombre porque en los últimos años gracias al trabajo de estas historiadoras del arte que han ido volviendo a contar la historia integrando a las mujeres muralistas pues ha estado digamos últimamente en diferentes medios de historia ¿no? la pintora Aurora Reyes que nació en 1908 en Chihuahua fue una mujer muy particular fue una mujer que fue pintora fue poeta fue escritora fue activista fue feminista participó al partido en el partido comunista mexicano y que su primer mural lo hizo aquí en el centro escolar revolución si el centro escolar revolución fue una escuela construida en el inicio de los años 30 y cuando se propuso la idea de pintar murales se conformó un equipo de artistas todos fueron digamos elegidos por sus se hizo una especie de concurso por los muralistas que estaban en la liga de escritores y artistas revolucionarios y entre ellos pues se eligió Aurora Reyes Aurora Reyes aquí está su imagen ella hizo este panel ahorita se los muestro con más detalle Aurora Reyes era una mujer pues como les digo muy particular con mucha actividad dentro del espacio público donde generalmente estaban los hombres y ella fue una de las fundadoras en la liga de escritores y artistas revolucionarios era nieta del general Bernardo Reyes que como ustedes saben participó en la escena trágica y pues participó dándole la sonada al presidente Madero su familia tuvo que pues Bernardo Reyes murió en la escena trágica y la familia de Bernardo Reyes pues fue siempre tachada de traidores de traidores fueron exiliados una temporada entre ellos está Alfonso Reyes por supuesto en fin tenían un estigma por haber por pertencer a la familia de alguien que había sido traidor o denominado traidor y que había participado en la asonada de la escena trágica finalmente bueno Aurora Reyes tuvo que ir ganando su espacio digamos dentro de su actividad del arte ella era una mujer pues con muy con mucho carácter tuvo tuvo tres hijos antes de los 23 años y a los 23 años se divorció y fue tuvo que pues sacar adelante ella sola sus hijos ella trabajaba en las escuelas primarias daba clases de de pintura de dibujo y eventualmente pues formó parte del sindicato de maestros también formó parte de la confederación nacional de campesinos o sea fue una mujer con mucha actividad política también fue activista a favor del voto de la femenino fue activista también feminista y ella pintó algunos murales en diferentes etapas de su vida este fue el primero y podemos pues denominarlo el primer mural pintado por una artista mexicana dentro del movimiento muralista si es el mural atentado a las maestras rurales y habla de estos sucesos pues tan tan trágicos que sucedieron a suceder en méxico cuando se implementó la educación socialista durante el cardenismo y que hubo asesinatos y maltrato a maestros y maestras en el interior de la república porque se oponía a la gente gente pues que se oponía a que se implementara la educación socialista aquí vemos bueno que está una maestra siendo violentada por estos personajes que pues que se identifican con estas fuerzas digamos de derecha que es lo que aquí los niños asustados viendo cómo maltratan a su a su profesora sí y vean cómo ella aurora elige un tema que tiene que ver con la violencia hacia la mujer no creo que eso es muy interesante y que tiene totalmente que ver con sus propias convicciones políticas bueno antes de pasar a la siguiente ella misma ella también escribió un libro sobre su vida como artista como poeta y ella dijo que era tan difícil pintar murales tan difícil que les dieran espacios a las mujeres que ella pintó su primer mural cuando tenía 30 años su segundo mural cuando tenía 50 años y su último mural lo pintó cuando ya tenía 70 años o sea hubo décadas que transcurrieron antes de que ella pudiera seguir pintando murales fue es una de las pues de las artistas que nos ha dejado testimonios tan muy interesantes de cómo era difícil acceder a los espacios públicos porque siempre se los daban a los hombres ¿no? ahora otra de las pintoras que también está pues muy olvidada casi yo diría que desconocida es el Levanor Cohen ¿no? es una norteamericana que llegó a San Miguel de Allende y que ahí pintó un mural al inicio de la década de los 40's fíjense también aquí cómo pues es un fragmento del mural pero predominan las mujeres las mujeres en el digamos en el ámbito público siempre acompañadas de sus hijos siempre con este trabajo de cuidadoras de los hijos como haciendo actividades pues que sostienen la estructura social y familiar ¿no? como de algún modo dignificando su papel en la sociedad y eso me parece importante bueno llegamos a la década de los 40's también ya al inicio cuando Frida Kahlo empieza a dar clases en la en esta escultura en esta escuela que que bueno que todavía existe y que es muy importante para el desarrollo del arte en México que es la Esmeralda Frida Kahlo entra a dar clases en la Esmeralda y ahí tiene un grupo de unos de un grupo de artistas que desarrollaron carreras artísticas y que todos son muy conocidos que pues digamos que se pegaron a Frida Kahlo como sus alumnos que la seguían para todos lados y que con ellos pintaron algunos murales el más conocido y el que hay más mayor documentación visual es este mural que se pintó en una pulquería que se llama La Rosita que estaba en Coyoacán Frida Kahlo pues como ustedes saben siempre tuvo ciertas dificultades para pues para moverse porque tenía pues problemas de salud y ella convocaba a los alumnos que fueran a su casa y por ahí cerca de su casa en Coyoacán y buscaban espacios para pintar este fue un proyecto muy pues muy importante en el que estuvieron los nominados Fridos que eran los alumnos de Frida Kahlo eran Guillermo Monroy Arturo Estrada estaba también Fanny Rabel que es una de las muralistas que también tenemos que la traje traje este ejemplo porque tenemos que rescatar por un lado a Fanny Rabel que después pintó varios murales y que es una artista que nació en Polonia pero que se vino a vivir a México y por supuesto Frida Kahlo Frida Kahlo como pues promotora de la pintura mural ella no pintó los murales pero ella organizaba sus grupos de alumnos para pintar murales Arturo García Bustos también estaba entre los Fridos vean como los están aquí los murales aquí se ven ellas Frida Kahlo una de estas es Fanny Rabel me parece que es esta no no es cierto creo que es esta que está aquí aquí está Frida con Fanny otra vez vemos aquí una mujer que se asoma en este mural el hecho de que se pinten tantas mujeres en los murales pintados por mujeres pues ya es dar visibilidad al papel de la mujer en la sociedad mexicana esta esta pintura mural de la la Rosita pues ya se destruyó como todas las que hicieron en este en estos proyectos murales organizados por Frida Kahlo por ejemplo se los voy a leer porque no tengo imágenes de los demás primero se pintó la pulvería La Rosita en 45 pintaron los lavaderos de Coyoacán en 49 pintaron el hotel Posada del Sol y en 1952 regresaron nuevamente a pintar a La Rosita todos estos murales han sido están ya nada más quedan en la memoria porque se destruye ahora llegamos al caso de la de la artista María Izquierda ay perdón se me se me ya María Izquierda es uno de los casos pues más tristes digamos o más sí lamentables de cómo se frustró un mural de María Izquierda María Izquierda es muy conocida es una artista pues muy aclamada digamos por los historias por la historia del arte mexicano ahora en su momento no tanto y sobre todo la conocemos por su pintura mural aquí les puse uno de los de los de los testimonios de María Izquierda que dice entonces era entonces era un delito nacer mujer y si la mujer tenía facultades artísticas era mucho peor no María Izquierda tenía tuvo también una vida pues dedicada al arte pero una vida personal complicada también tuvo que obtener su autonomía porque tuvo un matrimonio en el que no era la trataban muy mal se tuvo que ir de su casa luego se tuvo que llevar a sus hijos en fin toda una vida complicada y tuvo que salir adelante dedicándose al arte lo que todos los que sabemos como es el mundo artístico sabemos que no es fácil no es nada fácil conseguir encargos luchar por los espacios de trabajo imagínense ustedes en la década de los cuarentas cuando las mujeres pues para nada se dedicaban a este tipo de actividades y mucho menos en espacios públicos para ella fue realmente muy difícil conseguir lo que consiguió y una de las cosas que consiguió fue que en 1945 el que era entonces el jefe digamos el jefe de gobierno de la Ciudad de México que se llamaba entonces Distrito Federal era Rojo Gómez y él le encargó este ingeniero Rojo Gómez le encargó un anteproyecto para la escalera del edificio del ayuntamiento del gobierno del Distrito Federal que está ahí en la plancha del Zócalo uno de los edificios que es donde todavía es el edificio de gobierno de la ciudad ahí iba a pintar María Izquierdo bueno pues ella empezó a ser muy emocionada muy contenta empezó a hacer su anteproyecto vean les traje aquí qué interesante cómo están las mujeres en actividades otra vez pues de la producción de productivas en actividades siempre de contribución a la vida social y económica del país ¿no? es una centralidad de la mujer en estos dos en estos bocetos que estamos viendo aquí hay otros aquí está otra vez la mujer más grande con más presencia más pues digamos por un lado enseñando los planos de la ciudad de México moderna y por el otro está este personaje del pasado prehispánico mostrando pues también este es el Códice Mendoza me parece sí creo que es el Códice Mendoza ¿no? como poniendo a la altura digamos de los grandes fundadores de la noción de México y estas dos figuras que están aquí que son dos murales que pintó al temple sobre cemento son alegorías la tragedia y la música estos dos murales los pintó posteriormente eran parte del proyecto y iban a estar en el techo del edificio del gobierno del Distrito Federal ella los pintó porque dijo pues como un poco para sacarse la espinita porque el proyecto así como ella lo presentó no avanzó no prosperó y se lo cancelaron ¿por qué se lo cancelaron? bueno pues resulta que eso es lo que ha llegado a digamos como testimonio de esa época que este proyecto se lo enseñaron se los enseñó Rojo Gómez se los enseñó a Diego Rivera y a David Arfaro Siqueiros y ellos le dijeron que era un proyecto que no tenía la calidad artística que el tema les parecía demasiado pues mediocre que no era un tema a la altura del edificio del gobierno de la Ciudad de México y entonces le cancelaron el proyecto a María Izquierda ella se defendió por supuesto escribió una carta al periódico diciendo que era una injusticia que ya la habían contratado pero pues nada de lo que hizo funcionó y ese proyecto pues nunca se hizo entonces quedó digamos como un proyecto cancelado producto de la misoginia realmente y producto de la pues de este predominio de los no solo de los muralistas hombres sino de Diego Rivera directamente como caudillo del arte para en estas épocas estos murales que están aquí los que están los que forman parte de la UNAM pueden ir a verlo al auditorio de la Facultad de Derecho en el auditorio uno de los auditorios de la Facultad de Derecho están estos dos paneles ahí colocados en el estrado y se pueden visitar eso pues es una una especie de reivindicación a este momento en que María Izquierdo perdió ese encargo era Javier Rojo Gómez y bueno ya para terminar esto porque solamente vimos la década de los 30 y de los 40 les traje más que las obras de los artistas los nombres de estas mujeres que se dedicaron al muralismo en las décadas de los años ya 50 60 50 60 y principios de los 70 tenemos un poco de todo Elena Huerta por ejemplo era mamá de electa Arenal era una mujer también pues completamente comprometida con la causa comunista ella vivió en la Unión Soviética era una mujer que tenía un activismo tanto político como feminista son mujeres de mucha fuerza de carácter son mujeres muy comprometidas socialmente y además artistas y buenas artistas Elvira Gascón ella era una exiliada española que llegó pues a raíz de la guerra civil española en la década de los 30 pintó en conventos pintó en iglesias pintó en edificios públicos privados en la década de los 50 60 y mucha de su obra lamentablemente está destruida tenemos a Lucien Bloch que ya les comenté que era asistente de Diego Rivera tenemos a Rina Lazo una pintora guatemalteca nacida en Guatemala pero que pintó varios murales en México Fanny Rabel que como les comenté formaba parte del grupo de los Fridos y que después pintó por ejemplo en el deportivo israelita porque ella era judía está Regina Raúl que también llegó como exiliada española pero muy niña y se desarrolló como artista en México por supuesto conocidísimas Leonora Carrington y Remedios Varo que pintaron murales Leonora Carrington tiene un famosísimo mural en el Museo Nacional de Antropología que está dedicado a los mayas es una especie de mural medio mitológico mágico con connotaciones de magia y mitología pues está Olga Costa que era la esposa de José Chávez Morado y que era pintora de caballete pero que también hizo pinturas digo murales con mosaico de piedras de colores tenemos Lilia Carrillo que es parte de la generación de la ruptura y que es una artista que se dedicó a la abstracción y que también hizo murales abstractos Patricia Quijano Nadine Prado Silvia Pardo Valeta Swan todas ellas comprometidas con el arte público con la pintura mural algunas de ellas pintaron en el Museo de Antropología que es donde hubo un espacio importante en 1964 cuando se abrieron las salas del Museo de Antropología y que pintaban pues temas que tienen que ver con cada una de las salas ¿no? Entonces esta lista que se ha ido pues construyendo con el esfuerzo de estas historiadoras del arte que tienen una perspectiva de género va a ir creciendo porque cada vez se conocen más experiencias más artistas que participaron y que su obra pues se olvidó y que ahora con las nuevas digamos trabajos de investigación se han ido pues restituyendo el valor y la importancia que tienen en la historia del muralismo y bueno contemporáneamente vale la pena decir también que pues ya hay muchísimas pintoras afortunadamente muchísimas pintoras muralistas que forman colectivos y que pues abren espacios para la voz y para la actividad de de este de estas mujeres que pues que tuvieron todas estas que hemos visto en estos en esta presentación digamos abrieron el camino para que las que están ahora trabajando pues tengan mejores condiciones de trabajo y sobre todo más reconocimiento ¿no? Muchas gracias Querida doctora Itzel qué maravilloso ha sido que justo hoy que es 25 de noviembre y conmemoramos el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres podamos escuchar todas estas referencias de mujeres extraordinarias de artistas que fueron dibujando a la par pues justo no solo la historia del arte de nuestro país sino como decías en esta pedagogía social su quehacer también nos va demostrando como como hemos ido abriendo camino me dio muchísimo gusto que nos recordaras a la grandiosa Karen Cordero aquí le mandamos un saludo por si nos está por ahí ella ella es de las que abre camino en el campo de la historia del arte sí y es extraordinaria y le mandamos un beso si nos está escuchando ojalá que nos esté viendo Karen sí que nos vea que nos vea pronto para que también se anime pronto a ser nuestra invitada en este espacio querida doctora Itzel sería fabuloso así como ha sido muy enriquecedor estar contigo y reconociendo como a través del muralismo nuestra historia se ha contado de diversas maneras con la temática con los personajes con los artistas y el día de hoy pues que hemos hablado del el quehacer de las mujeres tenemos por aquí una pregunta de una chica que nos dice si puedes por favor volver a comentar cómo se llama el libro que nos ha recomendado se los enseño miren aquí lo tengo se llama se ve al revés pero se llama Eclipse de Siete Lunas Mujeres Muralistas en México la autora es Dina Comisarenco y es una edición de la Universidad Iberoamericana de la UNAM también y de la de la editorial de Artes de México aquí en este libro hay fotografías la trayectoria de cada una de estas mujeres ella esta Dina si se va a hablar de mujeres que trabajaron más en los 60's y en los 70's se los recomiendo mucho como un material digamos pues muy contemporáneo porque este tipo de estudios si había está también Elizabeth Vázquez Gómez está bueno la propia Karen hay varios historiadores del arte que hablaron de artistas mujeres pero pero del muralismo de mujeres muralistas realmente hay poca información hay poca información hay un hay un historiador del arte que trabaja Elvira Gascón pero el libro de Dina Comisarenco reúne digamos todas estas voces para la reivindicación de como dices Liz estas mujeres que si realmente fueron extraordinarias porque tuvieron que enfrentarse en buena medida pues a la a la sociedad de su tiempo que las rechazaba las rechazaba por dedicarse a trabajo de hombres por haberse separado de sus maridos por no haberse casado por tener o no tener hijos o sea todo lo que hacían era digamos escrutado por la por la la sociedad conservadora de su época y para ellas no fue fácil no les daban trabajo las las tachaban de malas artistas de malas madres de malas mujeres no entonces si fue un continuo pues enfrentarse a una serie de pues de juicios sociales y sin embargo pues salir adelante no ellas y entre ellas pues también podemos mencionar a las que ya dije antes Tina Modotti Lola Álvarez Bravo Lola Cueto no no fue fácil porque además la propia Frida Kahlo que durante muchos años era la esposa de Diego Rivera no Olga Costa la esposa de José Chávez Morado Tina Modotti la amante de Edward Weston o sea era esta condición de la mujer de verla como apéndice del hombre o como amante o como musa pero no en su propia autonomía como profesionistas artistas pues que es lo que ellas pues por lo que habían trabajado y se habían esforzado igual o más que los hombres ¿no? y bueno pues eso también pues hay que reconocérselos ¿no? su tenacidad tenacidad y su trabajo que siempre le pusieron por delante y para todas nosotras el día de hoy estamos participando en como decías ¿no? la vida privada se volvió un ejercicio político y hoy por hoy estamos participando no solamente en este ejercicio político de estudiar de reflexionar de tener una opinión diferente y de poder compartir con todos y todos los que seguramente visualizarán este video sino que además estamos ejerciendo nuestro libre derecho hoy por hoy como mujeres de podernos reconocer no solamente no somos artistas pero como individuos y creo que eso es muy valiente que podamos revisar con este tema y siempre que se hable de las mujeres abriendo paso en algún campo de la sociedad muchísimas gracias doctora no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que podamos aprovechar este espacio para algún otro comentario querida Lau no al parecer no hay manos levantadas ni escritas en el chat muy bien bueno pues agradecer tu infinita siempre apertura para platicarnos de este tema que ha sido muy enriquecido muchísimas gracias doctora por este ciclo de charlas en torno al moralismo todas las pueden encontrar en el canal de youtube de comunidad cultura unam y podemos retomar por supuesto todo lo que nos has compartido muchísimas gracias gracias querida Lau gracias a cultura unam y por supuesto comunidad muchas gracias yo también agradezco a Lau a comunidad a cultura unam y a todos los que han estado siguiendo este ciclo de charlas sobre el moralismo mexicano gracias a usted doctora y siempre es bienvenida a comunidad cultura unam gracias gracias entonces para quien quiera retomarlo recuerden que seguimos en el canal de youtube de comunidad cultura unam y por supuesto que a la doctora itzel no sé querida doctora si podemos seguirte en algún otro espacio pues ahora ah bueno voy a hacer el anuncio que también el 10 de diciembre voy a vamos hay un ciclo de conferencias sobre el muralismo en el antiguo colegio sanildefonso son los sábados si ustedes entran a la página del antiguo colegio sanildefonso ahí van a encontrar pues la información de las conferencias a mí me corresponde mi participación el 10 de diciembre y voy a hablar sobre la conquista en los murales de José Clemente Orozco pintados en la en la escuela nacional preparatoria que es el antiguo colegio sanildefonso y bueno también podrán ver otras conferencias sobre los murales que están en el antiguo colegio sanildefonso pues muchísimas gracias seguramente estaremos por ahí siguiéndote y pues un abrazo muchas gracias y hasta pronto hasta pronto hasta pronto gracias hasta pronto chao gracias a todos adiós a todos hasta pronto